Muy buenas, acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre la Acipenser rucenus, de la familia de los acipenseridos, conocidos como esturiones o el starlet, el esturión estrellado, también conocido como esturión pygmeo o esturión del danubio. El descubridor fue el Ineo en 1758. La distribución geográfica de estos peces lo encontramos en la zona euroasiática, es decir, desde las Siberias de Rusia, China, Alemania, luego lo que sería la Europa del Este, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, incluso la Europa Central, Suiza, también lo vamos a encontrar en el norte, en Ucrania, Letonia, Lituania, lo encontramos prácticamente por todos los países europeos, principalmente en la franja de la Europa del Este, Croacia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, República Checa, Moldavia, incluso lo podemos encontrar en Italia, en algunos ríos italianos. El hábitat son ríos de lechos euroasiáticos o en afluentes del Mar Rojo, el Mar Azop, el Mar Caspio o el Mar Negro. Además puede evitar en el Mar Báltico, así como también en aguas salobres. Lo que normalmente ha pasado estos últimos años es que estos peces solían habitar en una época de su estado de su vida en aguas saladas, pero en esas zonas se han prácticamente extinguido. La temperatura es entre 10 a 18 grados como máximo. Este pez a más de 18 grados suele morirse. Es un pez de aguas frías. Marco 10 grados de agua mínima, pero en realidad puede incluso vivir a menos uno o menos dos grados. Es uno de los esturiones más pequeños. Mide como máximo un metro veinticinco en comparación con otros hermanos suyos de otros géneros que sí que pueden medir incluso los dos, tres o incluso cuatro metros. Es uno de los esturiones más pequeños. De ahí que se conozca como esturión pigmeo, pero no hay que infravalorarlo porque en realidad mide un metro veinticinco, que es algo a tener en cuenta. El acuario para mantenerlo sería un acuario de agua fría. Yo aconsejaría de más de mil litros. Esto a pesar de que en acuario no suele crecer tanto, no suele crecer hasta el metro veinticinco. De hecho, en acuarios no llegan al metro. Es bueno también que tengan muchos litros porque es un pez muy activo que necesita nadar. Sobre todo poner arena fina en el fondo. Podéis poner o grava muy, muy, muy finita sin piedras afiladas ya que como va por el suelo y la parte iría abajo del esturión es una parte que no es como la parte superior, que es como una especie de placas óseas, sino la parte inferior es muy blandita y es como de piel muy, muy, muy fina, se podrían dañar. Buena filtración biológica ya que es un pez que ensucia y gran cantidad de flujo en el filtro para mantener unas aguas muy, muy limpias. Se aconseja también muy buena oxigenación del agua y sobre todo el acuario tiene que tener grandes espacios para nadar, como es lógico. Por lo tanto, si vamos a poner plantas, las vamos a poner en la parte de atrás o en los laterales. Nunca para entorpecerle el nado en medio del acuario, obviamente. Además, se aconsejan también zonas concretas de vegetación. Es bueno también estas zonas concretas protegerlas con una especie de barrera de piedras, ya que es un pez que, como veis, tiene estos cuatro barbillones con los que van, bueno, van peinando todo el lecho subacuático y suelen también desenterrar y suelen jugar con la arena. Por lo tanto, si ponéis plantas que no estén protegidas, las levantarán y las sacarán. Además, también suele buscar las presas en el sustrato, por lo tanto, también no va a subir especialmente alimentarse a la superficie. Si tienen mucha hambre, sí que se pueden tener este tipo de conductas, pero no sería lo más normal. Además, yo aconsejo también poner bombas de circulación de las típicas que encontramos en marino, ya que son peces de río que les gusta bastante la fuerza, el caudal, los flujos de corrientes. Los parámetros para anterros serían entre 7.5 y 8.3. Hay que tener en cuenta que como tiene una distribución muy amplia en Europa, lo encontramos en diferentes grados de pH dependiendo del río, dependiendo de los afluentes del mar en el cual se encuentra. En el GH también bastante amplio, el rango entre 15 a 30 grados de GH. Es un pez que puede, se aconseja también mantenerlo con un tanto de salinidad, con una densidad entre 1.500 a 1.700, aunque actualmente la mayoría de esturiones lo encontramos en río. Pero hay que decir que los esturiones pasan una parte de su vida en zonas salobres. La alimentación para mantener a los esturiones es un pez omnívoro, es decir, come prácticamente de todo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que muestra bastante preferencia por las larvas de insectos, por caracoles que estén escondidos en el sustrato. Si hay peces pequeños, más pequeños que su boca, se lo van a comer. Podéis darle trocitos de gamba, lombrices... Una buena opción sería la alimentación congelada, que ya cubre este abanico de alimentación. Artemia, larva de mosquito congelada, larva roja congelada, podéis darle ecril, misis, tubifex, incluso podéis darle babosas de jardín, lombrices... Es un pez bastante torpe, bastante torpe alimentándose. Por lo tanto, si tenéis otros peces que le puedan robar la comida, puede ser que tengáis algún problema a la hora de compatibilizarlos. El temperamento de estos peces es un pez bastante tranquilo, no suele meterse con nadie. Lo que sí que es, es como veis, muy activo. Es un pez de nadar, no para de nadar en todo el rato. Es por eso que hablábamos antes de grandes superficies para nadar. Normalmente no va a molestar a los peces. Eso sí, hay gente que tiene, por ejemplo, plecostomas en agua fría. Y claro, evidentemente, este pez, si ponéis una plecostoma bastante grande, a la que pase por allí, se va a encontrar la plecostoma y le va a entorpecer el nadar. Entonces, no os aconsejan peces de fondo ni peces de pared para convivir con ellos, si queréis poner peces que sean de medio, de la zona media o la zona alta del acuario. Además, bueno, los esturiones en general son peces bastante resistentes. Lo que sí que hay que tener con cuidado es que las temperaturas altas suelen matarlos instantáneamente. La zona natatoria, como ya veis, es la zona de mersal. Normalmente se encuentra en la zona media. Quizá a veces, en la zona baja, perdón, quizá a veces suban a la zona media a alimentarse, pero no suelen hacer grandes subidas a la superficie a menos que tengan mucha hambre, como he dicho antes. La longevidad suele vivir unos 27 años. Quizá también en comparación con otros esturiones que crecen más, sí que otros esturiones suelen vivir 50, incluso hay algunos esturiones que pueden aguantar más de 100 años. En el caso del pigmeo, al ser más pequeño o al crecer menos, los años son menos. Se conoce como una media de 27 años en cautividad, si se mantienen todos los parámetros como tienen que estar. Además, la experiencia para mantenerlo no es un pez complicado, pero sí que es cierto que por sus requerimientos en cuanto a tamaño de acuario, en cuanto a limpieza, etcétera, y alimentación, yo lo calificaría como de experiencia acuarística requerida media. El dimorfismo sexual es desconocido en estos peces. Sí que es cierto que se cree como buen pez prehistórico, que es que las hembras suelen crecer bastante más y son un poco más rechonchas. Es decir, como curiosidad, que este pez se encuentra actualmente clasificado por la UACN como vulnerable. Normalmente, muchos de sus hábitats ya está prácticamente extinto, especialmente en la zona rusa. Es un pez, como ya veis, prehistórico, por lo que presenta bastantes características primitivas de los peces que no han evolucionado desde los tiempos de la prehistoria. Lo podemos ver, pues, en primer lugar, por esa longitudinal línea de placas óseas que tiene rodeando el cuervo, como una coraza. Lo podemos también ver en el tipo de cola heterocerca, es decir, la cola como si fuera un tiburón, ya que están también emparentados con los escualos. Los escualos, como ya sabéis, no han evolucionado tanto como otros peces y tienen esta misma cola que es raro verla en peces de agua dulce. Además, también tiene unos espiráculos. Los espiráculos es lo que los delfines o las ballenas tienen en la parte de arriba por donde echan el agua. Pues, en este caso, los esturiones también tienen espiráculo. En este caso, no lo tienen encima del cuello, sino lo que tienen es justamente al lado del ojo. Además, es el más pequeño de los esturiones, como he dicho antes, y se le conoce como sterlet por el hecho de que tiene una hilera de puntos, como ya veis, que si os fijáis de cerca aparecen como estrellitas, de ahí que se llama sterlet. En general, es un pez increíblemente interesante, muy fácil de seducirte cuando lo ves en la tienda y suele estar en un baremo entre 20 a unos 40 euros en tienda. Evidentemente, estamos hablando de ejemplares pequeños como el que ya estáis viendo. Los ejemplares adultos sí que pueden valer bastante más y también se pueden utilizar para el tema del caviar. Cuando son adultos, pues se suele utilizar el caviar como elemento para extraérselos.